Estaba en mi habitación aburrida y me pintó ir a la heladera a ver qué había para comer. Cuando la veo, a mi vieja lavándose los pies con detergente en la bacha de la cocina. Me dijo que le llegó una cadena por WhatsApp diciéndole que el detergente era lo mejor para combatir el coronavirus. Y había que limpiarse de pies a cabeza. Mamá, no jodas. No te dejas de hacer el ridículo porque solo hagas la cima. La amiga de mi mamá me tira la onda, tiene unos 35 años. Hoy me pidió si podía ir a su casa porque tenía que decirme algo. ¿Ustedes qué creen? Que te va a absorber el suero de las rodillas, como las del gimnasio cuarentonas. ¡Escápa de aquí, esponja! Mi ex se la pasaba diciendo que era Dios y que podía hasta caminar sobre el agua. Obviamente cuando le decían que lo hiciera ponía excusas, boludas. No sé cómo hice para estar con una persona así. El detalle es que no era Dios, era un ninja. Mi novio me encontró a los besos con un pibe. Y yo le dije que era un primo que nunca había dado un beso. Y que le estaba enseñando. Lo peor es que me creyó. Yo, yo estoy furioso. Hace unos dos años, hablaba con un chico por Instagram. Una vez le conté que era muy blanca. Y que me decían que era más blanca que la leche o el pan. Y él me dice, a mí me gusta la leche y también el pan. En ese momento no entendí. Era una indirecta. Hace unos días la capté y él me dice, hace dos años te estoy tirando indirectas, tonta. Si digo la verdad, toda mi adolescencia la pasé con las malditas presiones típicas del momento. Perderla a tiempo, sacarme el carnet del coche, tener novia, salir de fiesta, etc. No fue hasta los 20 que mandé todo ese labda porque después de haberlas cumplido me di cuenta de que no me sirvió de nada y solo lo hice para aparentar. No dejéis que os coman la cabeza, muchachos. Ya entiendo. Gracias por el consejo. Fui padre por primera vez hace dos años y cuando fui a ver a mi hijo en la sala donde estaban los recién nacidos una señora me preguntó cuál era el mío. Yo respondí que estaba eligiendo. Casi me arrestan, pero las risas no faltaron. ¡Ajá, se mamó! No sé cómo explicar a mis padres que el pibe que me hacía bullying y con el que me agarré las piñas ahora es su yerno. ¿Qué? ¿Otra vez? No, no sé, no, güey. ¿Otra vez? Mi hijo estaba revicio con la computadora. Y yo notaba que se estaba poniendo cada vez más agresivo, además de que le iba mal en la escuela. Así que un día le rompí la computadora y cuando llegó se puso a llorar. Le dije que habían entrado a robar y como no se pudieron llevar la computadora, la rompieron. Hoy regresé al colegio y todos me decían que era feo y gordo y en toda la cuarentena solo hice pesas y me marqué todo. Y cuando regresé me sentí como la escena de Kung Fu Panda donde... donde entra el tigre malo. Todos me miraban y me decían cómo me llamaba la... Toda la gente se fija en el exterior. El punto es que estas cosas pasan y debes lidiar con ellas.